Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Pokémon Revolution Y vamos a seguir avanzando en este jueguito Me quedé aquí en el último episodio y quiero ver si es que podría llegar a ver qué es lo que es esto Ahora, podría tardar horas, así que no es que me voy a quedar una hora aquí ni cagando Voy a solamente caer un ratito a ver si es que sale algo que no haya visto Porque he visto HotHawk, he visto el Pidgey y toda esa mierda El Kakuna también creo que lo he visto No estoy tan seguro, pero creo que sí No tenía impresión a ver Y no me acuerdo que HitBot Voy a ver una enciclopedia A ver si es que encuentro un Pokémon que tenga HitBot, la verdad Para ver qué anda, no sé si tal vez lo Ya no puedo Y no puedo Y ya está. Y ya está. En la lista está en Wikipedia, porque la verdad que igual es bueno chequear en Wikipedia que sale. Y sale que uno de los Pokémon que yo tengo es este que está acá, se los voy a mostrar ahora. Voy a buscarlo, ¿ok? A ver si lo hago subir de nivel y lo logro sacar. Nos vamos a demorar ya, ojo. Pero bueno, tiene el Head Ball. Y también lo atrapé porque me pareció raro nada más, que es el Smurfel. Ahora, el poder Head Ball... El poder Head Ball igual ayuda mucho, ojo, porque es para golpear los árboles. Y hay Pokémon diferentes ahí también. Entonces, no deja de ser bueno, ¿ok? Para que no... No se olviden de eso. No se olviden que igual es importante. O sea, no es un poder que no valga la pena. Es un poder que se vale. Ahora, me voy a demorar el subirlo, porque como está a nivel 5, probablemente aquí lo matemos. No estoy seguro. No sé, no me acuerdo qué tan fuerte es. O no lo probé, es impecable. Pero acá ganaría mucha experiencia si es que gano. ¡Ay! Mira, fíjense. Eléctrico y Thunder también. Posión no, por favor. Nada. Súper efectivo. Oh, el ataque falló. No puedo creerlo. Y estoy posicionado, ¿no? Ataques de fuego tal vez sea una buena idea. Súper efectivo. Ok. Entonces aquí la onda es... Ataques de fuego, ¿ok? Ese ataque de fuego voy a ganar muy rápido. Voy a darle una poción. Yo sé que podría ir a curarlo, ¿ok? Pero no lo quiero ir a curar y simplemente voy a usar ataques de fuego. Aquí. Como son todos tipo bicho o mierda. Eh... Me sirve más... Eso. Los voy a matar de un puro golpe y va a ser más eficiente, más rápido, más todo. ¿Ok? Y tal vez me quede con él como equipo. Por ahora, por lo menos. No... Monkey no lo tomo como un Pokémon de equipo ni cagando porque... Monkey... Mira, acá dice que... Dice... Byte. ¿Qué hablan del Byte? Eh... Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang, no. Voy a olvidar el tackle, ¿ok? Porque los otros son diferentes. Los otros son... Eh... Poderes... Uno de... De hielo, otro de trueno y otro de fuego. Entonces... ¿Para qué perder... Perder poderes... Eléctrico, fuego y hielo? Imagínense. Tienen... Tiene tres tipos de ataques diferentes para diferentes Pokémon. Y aquí me va a quitar, claramente, tira. Porque no le quite toda la vida. Que necesitaba quitarle. Eh... Ya, ahora sí tengo que llevarlo a curarlo, porque... La verdad que no. Ahora, debería subirlo... Muy rápido. Por lo menos, hasta nivel 10 o 12. Debería subir muy rápido. Y después ya debería pasarme... Eh... A otra ciudad. O más arriba. Para subirlo de nivel. Obviamente. Pero claro, este Pokémon con el tipo planta... O bicho... Es muy eficiente. O sea, ahora podría ganarle tal vez a mi primo. Porque como él tiene un Pokémon de tipo planta... Eh... Que... Eh... Que viene a ser... Lo haría mierda. Con este Pokémon. Sí, bien. Eh... Yo creo que el fuego sigue siendo bueno... Para el Pidgey. Eh... Ojo. Ahora, no sé... En qué nivel aprende... Eh... El otro poder. Super eficiente. O sea, el hielo es super eficiente... Ante lo normal, parece. Yo no me acuerdo las debilidades. Yo no me acuerdo las debilidades. Solo este me acuerdo de algunas. No todas. Vamos a probar el ataque aquí. De hielo. Vamos a ver si es que realmente es super eficiente. Eh... Si es super eficiente. O sea, lo mata de un golpe. Y ya estamos nivel 8. Eh... No sé en qué nivel evolución. No me acuerdo. Tendría que revisar el... El 1. O sea, el... Tendría que revisar... Tendría que revisar el... La Prevulsa. Ya, o sea, el nivel 19... Aprende el poder este tipo. Antes no lo aprende. Eso es lo que acabo de ver en la guía. Nivel 19 es el nivel donde... Donde aprende... El tipo este de Headbust. O sea, me va a faltar bastante. Voy a tener que subirlo hasta más alto que el... Que el... Que el War Thunder. Que lo tengo a nivel 18. Entonces tal vez me convenga irme a pelear con entrenadores. No sé si ahora ya, pero... Dentro de poco. Por lo menos llegar hasta nivel 10 aquí. Y luego irme. Sería como lo más lógico. Creo. Sí, yo creo que es lo más lógico. Ahora que bueno que me hayan dado una... Una piedra Tundra. En el episodio de Estero Escrito. Me va a ayudar muchísimo si quisiera subir a... A Pikachu. Porque ya te dan... Te dan la piedra vacia. O sea... O sea... Para subirlo. Ataquenla. Me la puede matar. Tranquilante. Si él mata que al primero me mata. Si él me mata. No sé cuánto le queda, pero... Aprovechar. No tengo ningún puto poder con él. Solamente está aquí. Voy a quedarme un rato acá con Battlefield. A ver si lo sube. Lo sube de nivel. Lo quiero subir de nivel. Es lo que más creo. Porque ya con... Igual tiene Solar Beam. Y tiene otros poderes psíquicos bien buenos. Pero claro. En este momento no tiene nada. Porque acá lo acabo de subir hace... Ustedes no lo vieron. Pero lo subí hace muy poquito de... De... De Metapot a la Battle. Y si se dan cuenta. Aún no sale el Pokémon ese. Que supuestamente... No estaba como en signo de interrogación. No sale nada. Ahora no me dio nada de experiencia. Me dio muy poco. Que también nivel 4 contra un nivel 11. Tampoco es que voy a subir mucha experiencia. La verdad. Me conviene más... Tal vez ir a matar a entrenadores. Yo creo. Si quisiera... Bueno. Yo quería subir ese buen hasta nivel 10. Y lo tengo en nivel 9. Y quería subir un nivel a este Pokémon. A la Battlefront. Si no. Yo creo que voy a ir entrenador. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a curar el centro. Porque voy a ir a entrenador. Oh. Un poco estoy leyendo un poco el chat. Voy a irme a los entrenadores. Yo encontré una tanda de entrenadores aquí. Pero ese tutor, el Sensing, me causa curiosidad. En serio. No sé... No sé qué onda. Vamos a ver. Me causa un poco de curiosidad el tipo. No sé qué es lo que hace. You like to learn Sensing, Dictos. For... Toast. No, no. Ok. Ese tutor, te enseña un ataque. O... Un toaster. No sé qué será. La verdad que no me acuerdo. Entonces, la única salida que tenemos es esta. Y nos lleva... A Petrowell City, ok? Y aquí hay varios Pokémon que no hemos visto. Y hay varios entrenadores donde vamos a poder... Y ojalá que tengan tipo planta. Ah, pero yo tengo aquí... Ok, tengo el Ice que es bastante efectivo. Ok. Voy a tirarle otra vez. Me voy a atacar. Uh, qué está. Ahora, debería subir de nivel. Ok. Eficientemente subir de nivel. Eh... Y voy a tirarle una... Una poción, yo creo. Si lo puedo aprovechar, Juan... Eh... ¿Por qué no? En serio. Me voy a quitar un poco, pero no importa. Lo puedo matar. 900. Es mucho. Es mucho. Es mucha experiencia, eh. Ojo. Eh... Y me conviene volver a hacer este Pokémon... Para ver qué pasa con esto. Eh... O sea, no para el qué pasa. Sino para... Curar a este Pokémon. Y ahí volver. Porque la verdad que... Gastar nuestra poción no vale. Ahora, me convendría también... Pelear... Tal vez con... No. Pelear con... Con... Ah... ¿Cómo se llama? Con Butterfree. El tema que tengo con Butterfree... Es que... Usa Taggle. Entonces tampoco es que les voy a pegar mucho. Les voy a pegar bien poco. Y probablemente me lo termine matando. Eh... Ese es el problema que tengo. Entonces le haces click al Pokémon... Y lo adhieres... A tu lista... En el Pokédex. Eh... Y todos esos arbolitos... Que aparecen dormidos... Son los arbolitos... Que puedes usar que... Tom. Ojalá es que hueá tiene... Ah... Tiene un Rattata. Puta... Tal vez pueda ganarle... No estoy seguro. Bye. Depende de cuánta me quite. No puedo moverme... No puedo joderme... Nada. No puedo hacer nada. Ya... Ya me partió ganando. O sea... Y yo no le quito absolutamente nada. Tendré que cambiarlo. Es lo que me queda. Eso es lo malo. Lo malo es... Que... Battlefree... Está indefensa en este momento. No puedo hacer nada. Eh... Y atacar con bait. Ahora no me hace nada. Porque no es efectivo. Claro. Y le voy a tirar fuego. Porque es normal. Así que... Debería de... Hacerle daño. Debería... Tranquilamente matarlo. Sin tener problema. Le están cambiando... De Pokémon. La Battlefree me sigue siendo inútil. Qué mal. Ahora me lo va a matar. Si lo dejo. Entonces tendría que tirarle... Una poción. Es lo único que podría usar. Yo sé que... O sea, a ver. No es una buena idea usar pociones. Porque son caras. Pero... Quiero subirlo realmente de nivel. Oh, no. Me lo mato. Eh... Ay, qué mal. Ni más de frista hasta las cae. Guajón. A ver. Voy a sacar a Monkey. Le va a llegar un golpe a Monkey. Pero... Voy a poder... Eh... No es muy eficiente. A ver. Puse más caras de hecho. No sé si es que sí. Es muy eficiente. Ya, ya. Así que... No estuvo mal. El Battlefree está a punto de subir de nivel. Prácticamente. Pero claro, como no tiene... Se lo vuelvo a decir. Disculpen que repito tanto esta mierda. Pero... Como no tiene ningún poder que haga daño realmente. Como... O sea, su daño. ¿Me entiendes? Eh... No va... No va a pasar nada. Hasta que no aprenda un poder bueno. Y... Que pueda... Matar por sí solo. Ahora igual... Me impresiona que los tenga a nivel 11, 11 y 14. Que igual es difícil subir de nivel, créanme. A la noche parece que dura menos. Porque ya son las 3 de la mañana. Super bueno. Eh... Lo que claro. Pero mi impresión es que igual he podido subirlos. Ahora me voy a morar mucho como les dije en jugar este juego. Y no sé qué tanto haya tampoco agregado al juego. En este momento no tengo un... Una idea... Sólida de lo que podría haber. Si le gano... Me voy a llegar a una buena experiencia acá. Y lo voy a poder subir de nivel. Y espero que subiéndolo de nivel me den un poder. Porque es lo que quiero. Y ahí lo maté. Y aquí cambió. Ok. Fue un nivel. ¿Aprendió algo? O no aprendió nada. Sleep power. A ver. ¿Podría dormirlo? Oh, lo dormí. Genial. Entonces con eso ya listo. Puedo tranquilamente atacarlo. Sin que me haga daño. Y aunque sea es una ventaja. Oh, se despertó. No sé si es tan, tan ventaja. La verdad. Pero bueno. Falta sleep. No. Nuevamente se duerme. ¿Podría ganarle la verdad haciendo eso? Sigue durmiendo. Sería una... Una buena genial. Ojo. Poción. Hardness. Voy a quería olvidar. Poción. Pod wear. Jadi. Entonces aprendió varios poderes. Ah, ojo. Poción. ok, posiciona, aprendió varias cosas, no está mala, ojo este tipo tiene muchísimos Pokémon, voy a primero tratar de dormirlo y luego voy a tirarle, posiciona esta ok, no tiene efecto en él, eso no importa, voy a tirarle nomás, un ataque normal, hasta aquí aunque sea el dormirlo, ya lo sirve, ok vamos a tratar de dormirlo o no y bueno, durmiéndolo por lo menos vamos a poder tener una ventaja de poder matar Pokémon, es algo positivo que es como la jugarreta que se puede hacer, es lo bonito, se despertó lo llegué a matar, no me envenenó, eso es algo bueno y gane 500 experiencias sleep power ya, a ver si me la va a matar si, ahora mismo yo voy a tirarle acá que también debería subirle a nivel, como les dije, a nivel 19 voy a poder aprender el hitbox y bueno, con este los voy a matar muy rápido y va a subir muy rápido en el muy muy rápido en el Kakuna no ataca si no me equivoco ahí se viene el metagopot tampoco ataca podría tener tackle es lo único que voy a tener ok link byte bueno lo lo voy a cambiar por byte lo voy a cambiar por byte solamente por el hecho de que es ataque fantasma lo vi ahora recién en la lista de los de la de los poderes ahora bueno no sirve mucho contra él vamos a ver si el diablo hace algo y si, bueno si se me posiciona tampoco espero no muy difícil aquí voy a poder subir nieve muy rápido sigue, sigue, como que sigue estirándome que que hay pokémones que no he visto ehh ice laer es el peor poder que pueden usar en la vida bueno todos estos pokémones de ese tipo por lo menos no sirven de nada contra por lo menos este el ice yo no sé si el ice le afecta a este hueón pero vamos a probar y la poción no me pude mover y me afecta la poción a ver si lo afecta muchísimo es muy bueno este pokémon tiene tres tipos de tiene tres tipos de poderes no los puedo eliminar o sea el link el link si lo voy a eliminar porque no me sirve un artbox ah aquí se actualizó la lista fíjense entonces el artbox si me gustaría atraparlo ojo por el simple hecho de tenerlo no no por otro hecho no sé si tengo pokémolas la verdad creo que sí no estoy tan seguro voy a bajarle un poco más la vida ok y ahí con eso ya podría atraparlo yo creo no es fuyo ojo está bastante herido así que debería poder atraparlo ahí lo traigo entonces se actualizó la lista fíjense fíjense aquí se actualizó la lista de lo que he visto me faltan solamente dos pokémones que tengo que ver ahí ahora no voy a usar el árbol acá ojo simplemente era para robarlo nada más no me no me causa mucho sentido eh usarlo por lo menos a mí porque igual voy a tener que cambiar de equipo después ahora no es eh ah que pesado no es el momento no es no es el momento chicos yo no sé yo no sé si debería subir de nivel por lo menos a al monkey la verdad tal vez ni siquiera valga la pena subirlo porque el monkey solamente la atrapé para poder sacar la misión gana es para el único motivo para el único motivo que me traje está para el único motivo yo ya le gané a todos estos ese es otro de la lista, aquí se tiene que haber actualizado sleep power, ah no, ahí está, ya lo tengo entonces fall to sleep y de aquí, ninguno de esos me sirve que no me sirven de nada así que tengo que atacarlo con ataque normal 93, si no es nada del otro mundo me faltarían dos de la lista ah, oh, monkey qué locura, bueno sleep power, no me gusta esto, me gusta que aparezca me gusta que aparezca 3 golpes, me gusta que aparezca esto del no, no le afecta, así que me voy a tener que atacar, no tal vez oh, qué tantos golpes fucinamiento, no hace nada o algo tampoco me va a matar ya, fucinamiento muerto yo sí, ni siquiera es nivel muy alto pero bueno hay que hacer ahí sí me llegó, me llegó hace un ataque son cuatro ataques son cuatro ataques me llegaron y con el ice lo maté de un puro golpe si no me equivoco ah, no no lo maté de un puro golpe ahí sí lo maté ahora no vale la pena tener a butterfly adelante o tal vez sí lo cambie nomás Spiro pues ese sí ah, no esto es lo que yo hacía antiguamente en el Pokémon quien tiraba es el Pokémon un poco más débil para subirlo de nivel con el otro Pokémon un poco más fuerte ahora, definitivamente recibió en ataque el segundo Pokémon porque lo estás cambiando pero hacía que la experiencia se compartiera pero no sé si valga la pena seguir acá la verdad es que ya no sé si valga la pena lo que le hacía No creo que haga la pena que al sacar Tengo que a un entrenador Que voy a cambiar Me va a pegar un golpe Espero que no me mate Smurl No me hizo nada así que todo perfecto Y lo voy a matar con fuego Tranquilamente lo mato Cuanta experiencia ganó el otro? Bueno, algo ganó Y va a subir de nivel Defensa y lo va a matar con un golpe Y este tipo va a subir Pero va a subir de nivel Probablemente con este 1500 Bueno, es mucho Y ahora contra esta tipa Ahora mi Pokémon S está bastante herido Así que Oh Un Gigglypuff Ok Lo voy a tirar de vuelta Yo creo que el fuego vale hacer daño Salí competitivo No me hizo nada Eso tiró Ah, no Si me mató Ya, pero no me conviene tirar a Battleframe Caras de chota Caras de chota Ah, y me faltó solamente uno por ver Porque aquí me llenó el otro Un ataque Un ataque Me dejó muerto Lo maté Genial Pasó a nivel 13 Pasó a nivel 15 Ok, no está mala Y me agregó Y me agregó el Pokémon Que me faltaba O sea, me falta uno Pero me agregó uno De los que me apuntan Y ya tengo mi equipo Prácticamente he hecho mierda Así que tengo que volverse así Ah, chicos, ya me pasé el tiempo Así que nada Esto va a ser por el día Ya saben, suscríbanse Dejen like, comenten, comenten, compartan el canal Y los veo